Noticias con Gregorio Martínez. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias, nos da mucho gusto saludarles en estas últimas horas del año 2019. Vamos directamente a la información, esta tarde ha sido verdaderamente caótica, sobre todo en la autopista de Cuota Monterrey-Saltillo. A las cuatro de la tarde se registraron dos accidentes múltiples, uno de estos con la participación de más de 30 vehículos entre automóviles particulares y vehículos de carga. Fue a la altura del kilómetro 65 de la autopista de Cuota-Saltillo con dirección a Monterrey, más o menos a la altura del lugar conocido como el Jonuco. Las autoridades determinaron cerrar la autopista de Cuota en ambos sentidos, debido a la magnitud, a la gravedad de este percance y para permitir el paso de las unidades de los cuerpos de seguridad y auxilio. Ahí se han dado cita unidades de Grupo Jaguares de Protección Civil del municipio de Santa Catarina, a también paramédicos de la Cruz Roja Metropolitana, desde luego la Policía Federal que se encuentra patrullando esta autopista. Lo mismo que la carretera libre en donde desde esta tarde, desde el mediodía de este martes 31 de diciembre, se han registrado condiciones verdaderamente peligrosas, condiciones de densa neblina, que han propiciado percances como este que vemos en pantalla. No ha sido el único, como le digo, hubo otro percance también con la participación de varios vehículos. Se habla de, en total, entre 15 y 20 personas lesionadas, algunas de estas con golpes de consideración. Dos de estas personas que estuvieron prensadas durante más de hora y media, que se tuvo que utilizar equipo de rescate especial para poder ponerlas a salvo. Y mientras tanto, pues ahí las consideraciones, lo que está sucediendo durante esta tarde noche del último día del año 2019, en la autopista Saltillo-Monterrey, pues estamos dando cuenta de un accidente de grandes proporciones. Un choque carambola, estas condiciones habrán de prevalecer en el transcurso de las próximas horas, por lo que el exhorto es a redoblar precauciones. Así que, en esta que vemos en pantalla, son más de 30 vehículos los que habrían participado, con saldo de cerca de 20 personas, 20 personas lesionadas.